Tráeme a mi hija ahora mismo. Si quieren pajar. Me voy a buscar yo. Tremenda película. Extraordinaria. Excelente. Muy buena. Cine por ir cuapalante. You're gonna have to leave. Excelente. Excelente, lo felicito. Mi esposa no paró de llorar. Todo el mundo la debería de ver. My spouse to go. Me voy, Ross. Si en Puerto Rico tú tienes a tu mai, aquí me tienes a mí. La vamos a hacer, ¿verdad? Excelente película. Genial, de verdad. Genial.